Cantando Somebody to Love de Queen Absolutamente concentrada Arrancamos en esta noche en Tigre Canta Estefanía Spiegel y arranca Canta Estefanía, esto arranca Canta el país, música Canta Estefanía, esto arranca 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 Explotó el estadio, las caras de los jurados Si Patricia Ay Estefanía Buenas noches, buenas noches Tigre Buenas noches, buenas noches Así quedamos, quedamos estupefactos No, porque me quedé así Como tonta Qué bozarrón, nena